Bueno, súper contentas por esta gran oportunidad Súper emocionadas por lo que va a ser el calendario de It's Possible No se lo pueden perder Va a quedar increíble porque de verdad las fotos están quedando hermosísimas Estamos en un paraíso, así que no se lo pueden perder Sale por un top o un top Y ahora, el baile del mago Ay, súper agradecida, contenta Me llevó una experiencia súper linda Es un equipo de trabajo que de verdad da la talla a todas las niñas bellas profesionales Quiero decir que es una genia porque, oye, hizo una pants y puso de barbera Y bueno chicos, espero que esta sesión de fotos les guste porque este calendario va a quedar buenísimo Va a ser de It's Possible Así que no se lo pueden perder porque tenemos unas chicas en este calendario que ay, ay, ay Va a ser increíble que no se pueden perder este resultado final que va a estar on fire Quiero que de verdad se tomen la molestia de ver estos productos súper buenos para un cuerpo súper lindo Muchas gracias a It's Possible por hacer todo esto Possible Bueno y aquí acabamos de terminar el Photoshop del calendario de lo que es It's Possible Pero era increíble, las chicas se portaron increíbles Estuvieron guerreando con el viento pero está quedando súper súper cool Van a ver los resultados, van a ver lo que fue este Photoshop de It's Possible Que nada más ellos lo hacen